Introducción, calidad y distinción en fotografía y video ¡Te picolé! ¡No hay naciendo eso! ¿Quién los monta a ustedes, Eddie? El pollo ¿El pollo? ¡Hagan eso para allá! ¡Vámonos para afuera del carril! ¡Vámonos para afuera del carril! ¡Eso es el yuki de la chica preta! ¡El pollo! ¡Eso es el pollo! ¡Eso es el pollo! ¡Vámonos para afuera del carril! ¡Vámonos para afuera del carril! ¡Vámonos para afuera del carril! ¿Quieres utilizar esta cámara también? ¡No! ¿Ya está aquí nomás tocando? ¡No! ¿Cómo? ¡Con gole en tu casa! ¡Más felices! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos, hijos! ¡Suscríbete! 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 Muy cerquita de Oklahoma A un criadero de caballos Por una yeguita oscura Llegó Alejandro con Pablo Y hasta Lagos de Moreno Jalisco se la llevaron La yegua en pierna corta Sabían que estaba ligera En el traje a la distancia No había pasado las pruebas Los basques ya le tenían En México buena escuela El carril Santa María Allí en Lagos de Moreno De doscientas para arriba Pronto se ganó el respeto En cuatrocientas muy corto Se le iba haciendo el terreno La gaviota en poco tiempo Por Arrington regresaba A su cuadra el ranchero Venía muy bien preparada Alejandro con Lumberto Querían que en Texas jugara Para el hito en mi barra magistral Hasta Lagos de Moreno La yegua llegaba invicta En siete a los alazanes En Guzmán entra un abierto Nueve puertas de rivales Quebró bien pero la chocan Cuarta llega en los finales En tercia fue con invictos En el carril cinco estrellas Por dentro iba el Malboro El Duranguito por fuera Juan Torres en la gaviota Cuerpo y medio les lucea Lleva diecinueve triunfos Ya no me alcanza el papel Después le ganó al rubio Y al dieguito también Ya vieron que la gaviota Trae patas para correr